Querido, Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, bien, bien, muy bien. Aquí estaba repasando la oda al capitalismo, ¿no? De mi ley, sé que lo hiciste. Tenemos algunos cortes. No tuve tiempo de leerla porque justo salió al aire. Sí, lo sé, lo sé. Lo repasé así a vuelo de pájaro. Es eso, es de lo que yo... Son 26 páginas, ¿no? Sí, sí, es lo que tengo acá, 26 páginas. El giro argentino al liberalismo, una defensa al capitalismo. Me parece que corrigió un poquito lo de Davo, dice, no le voy a venir a explicar a ustedes lo que era el socialismo, acá, a la meca del capitalismo, pero vengo a contarles, me parece que el tono final es vender la Argentina. Habla de la meca. En un pasaje habla de Argentina puede llegar a ser la nueva Roma del siglo XXI. Exacto, es lo que tiene la nación a esta hora. La Argentina tiene las condiciones para ser la nueva meca de Occidente. Pero habla de Roma. Y después de decir eso... La nueva Roma del siglo XXI. Exactamente, la nueva Roma. Bueno. Un poquito mucho, ¿no? Hay gente que... Ojalá. Hay bárbaros acechando Roma. Ojalá. Ojalá, ojalá. Viste que los bárbaros acechaban el Imperio Romano, tenían que luchar allá en las fronteras para expandir el Imperio Romano. Bueno, los bárbaros estarían tratando de conspirar con esta meca. Ahí está la reunión con Gian Infantino. ¿Cómo anda Luis? ¿Qué decís? ¿Cómo les va? ¿Ya se reunió con Elon Musk? Acá hay una foto. Ya tenemos una foto. Ponela, ponela. Ya hay una foto. A ver. Ya hay una foto. La foto. Segunda reunión. La segunda reunión. Ahí está. Elon Musk con Gerardo Huerten, ya el embajador argentino de los Estados Unidos. Elon Musk ya se sabe el gestito de memoria, ¿no? Totalmente. Pero al estilo de Elon Musk, viste que abre la boca. Siempre así sale como cantante de un rockstar también. Bueno, y Karina Millet. Bueno, segunda reunión. ¿Qué se traerá en esta oportunidad? Ahora, mientras tanto, me gustó la última parte. La última parte, Edu. Lo de Benedicto XVI. Sí, sí, sí. Sí, dice, no, Occidente no se puede seguir avergonzando de sí mismo o no dándose cuenta. No, no, no recordaba, obviamente, esa... Tenés el tuit, este, o en todo el caso del párrafo que cita a Benedicto XVI, este... Lo hizo como suerte de remate de... De remate, ¿no? Exactamente. Dice, este... Ahí está, Occidente siente un odio por sí mismo que es extraño y que solo puede considerarse como algo patológico. Solo ve de su propia historia lo que es censurable y destructivo, al tiempo que no es capaz de percibir lo que es grande y puro. Esta es la parte donde me parece que hay un... Esa, y después vamos a ver los cortes, cuando usted me diga. Hay una parte donde sale a vender bien Argentina diciendo, esto tiene mucho de generación del 80, de roca, avellaneda. Claro. Dice, la Argentina hoy sigue siendo un país, una nación, un pueblo ávido por descubrir y ser descubierto. Como lo fuimos a fines del siglo XIX, diría la utopía retrospectiva, dicen, ¿no? Y estamos listos, dice, ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidad para esta nueva fiebre del oro no será eterna. Es hoy, es ahora. Esto es casi diciendo, no se pierdan la oportunidad. Estamos en oferta en este momento. Es como un cambio. Yo creo que lo dijiste vos, Eduardo, no me acuerdo. Davos era una cosa, esta es otra. Es claro. Para adentro me parece que también, o sea, el primer discurso era uno, ahora la negociación de ley base es otra. Hay como un entender que no hay países amigos o enemigos. Hay países que tienen intereses comunes o no tienen intereses comunes, me parece. Sí, 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 y hay un interés muy concreto. Pero claro. ¿Qué es lo que, ahí está, mi cita? Para mí fue a este, esto se llama, o lo llaman el Davos norteamericano, ¿no? Algunos dicen que es tan importante como Davos o más importante que Davos. Exacto. Pero da la sensación por su discurso que fue a vender a Argentina. Totalmente, Eduardo. A ver, algunos van a decir, claro, quiere vender la Argentina. No, no, hay que explicar todo. No es vender patria, no es vender la Argentina. Sí, en este país hay que explicar que el agua más se moja. No, es que claro, porque hay que explicar todo. Porque si no, el pulpismo y el termismo, claro, es medio complicado. Te contestan así, ¿no? Entonces tenés que, mirá, me lo dijo una vez un gobernador. Cuando yo salgo, salgo a vender mi progresión. No es que va a vender, va a entregar, no se trata de eso, porque si no después... Pero bueno, todo hay que explicar. Pero sí, le criticaban, eso me acordaba, le criticaban que en Davos hizo un discurso teórico, académico... Y que quería enseñarle al mundo cómo era el nuevo capitalismo. Y que no había aprovechado la oportunidad donde se juntan, digamos, la... El non plus ultra de... El non plus ultra del capitalismo mundial de vender la Argentina, decir, venga, ¿no? Ahora, después, ¿podemos poner el corte de la Meca, de la Roma? A ver, dale. Hoy estoy acá para decirles que Argentina está preparada para ese enorme desafío. Estoy convencido, sin la más mínima duda, que Argentina tiene todas las condiciones para hacer la nueva Meca de Occidente. Quiero invitarlos a que apuesten por Argentina. Ayúdenme ustedes, que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI. A hacer de la Argentina una tierra de oportunidades para todos aquellos que estén dispuestos a habitar nuestro suelo. Están tratando de recrear las palabras del preámbulo, generación del 80, ¿no? Bueno, y después de lo que te leí, cuando le hablan a los empresarios argentinos, dice, la ventana de oportunidad para esta nueva fiebre del oro no será eterna, es a hoy y ahora. ¿Qué significa esto? Él está convencido que después de la herencia que pulverizó, y todas las cosas, el salario, la herencia pulverizó el salario, el ajuste está complicando el salario. Hoy, quienes quieren invertir en la Argentina tienen el costo laboral en la Argentina. Esto, por supuesto, es políticamente incorrecto, pero estos son los cálculos que hacen. ¿Cómo te vas, Sofi? Es así, el costo laboral no es un gran peso. Entonces, a partir de ahí le dice a los empresarios, ¿tenés el corte de los empresarios? Dale, ponelo. Ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna, es hoy, es ahora. Por eso les digo también a los empresarios argentinos, no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgo, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita. A ver, Eduardo, Luis, esto, viste que en Yao Yao, le dijo, ahí estuvo Sofi, y le dijo a los empresarios, bueno, ahora, viejo... A ponerla. A ponerla. Textual, cito textual, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, la meca, la Roma del siglo XXI, la nueva meca de Occidente... O sea, le está diciendo en el exterior, aquellos empresarios del exterior, vengan a invertir a la República Argentina, vengan, vengan, están las condiciones, es ahora. Es ahora. No creyeron cuando... no vinieron con el gobierno de Macri por X razón, no los pudieron convencer. Bueno, es ahora o nunca. Claro, está desde lo discursivo y la potencia personal, está bárbaro. Ahora, mientras tanto, mientras tanto, en Argentina podría ser punto suspensivo. Nadie invierte un mango. Ni los de acá, ni los de allá. Lo tenía Pablito Moyano hoy. Ah, pero yo aprendí una nueva. El doctor, atentos, atentos. La verdad me enseñó Antonio Laje esta situación, yo lo había visto. Hoy Pablo Moyano, el estadista gremialista de los gremios, explicó que este es el primer paro contra el gobierno, que lo anterior había sido un cese de actividades. Entonces, el cese de actividades es no trabajar. ¿Y el paro? Es... No, trabajar. Pero son distintos. ¿No es genial esto? No, el paro es parar. ¿Y cese de actividades? Es no trabajar. Cesar. En la cabeza, Moyano, es eso. Es eso, ¿no? Ahora, eso sí, hoy hablé con Juan Carlos Smith, ¿no? Y él me decía que va a ser un parazo, va a ser un paro monumental. No se va a mover una hoja. Eso significa que no va a haber camiones de combustible, aviones, transporte terrestre, el que te imagines, no va a haber trenes, nada, nada, nada. Es que han quedado con una imagen muy debilitada. El primer paro... ¿Vos crees que tienen que demostrar que...? A mí me da la sensación. El primer paro fue en enero, ¿no? Sí, señor. Fue un blef. 24. El primer enero, parar en la Argentina en el mes de enero, un paro general. Y después tuvieron que subirse a una marcha universitaria para decir, bueno, acá estamos. Aparecieron. Exactamente. La movilización del otro día, eran todos dirigentes gremiales. Aparato. Aparato. Me da la sensación de que dicen, si no hacemos algo fuerte, en serio, se van a dar cuenta. El paro sin movilización, ¿eh? Claro, el paro. El del 9 solamente paro sin movilización, ¿eh? Porque es la última que le queda, la capacidad de obstrucción. Digamos, porque... Es que la gente de la sociedad no se banca más la movilización, la verdad, qué sé yo. Pero bueno. Exactamente. Pero hoy ya arrancaron, ¿eh? Incluido mi Coterráneo Schmidt. Con las asambleas. Claro, el Coterráneo Schmidt que se mantuvo afónico durante cuatro años. Claro. Se lo dije. Claro. Cuatro años no dije, cero, paro. Y ahora... Dos años de pandemia, te dijo. Bueno, no, no me dijo eso. Pero dijo, no, las condiciones es distinto porque este gobierno es distinto y porque nos está destruyendo. Nada. Bueno, me acuerdo de Plaini que dijo, bueno, no, pero al menos había paritaria, entonces íbamos acercándonos a la inflación. Y ahora paritaria también hay. Íbamos acercándonos a la inflación. La seguían de atrás, pero al menos tenían la ilusión del burro que le ponen la zanahoria y el camina, ¿viste? Claro. Esa es la traducción que yo, a Plaini, a Omar, un tipo muy... Sí, encantador, encantador. Cuando dio, te la dio a vos, ahora me acuerdo. Exactamente. Te la dio a vos, ¿te acuerdas? Que vos le dijiste, oiga, le dijiste lo mismo. Acá. Oiga, Plaini, usted cuatro años. Cuatro años, cero. Cero. Cien mil por ciento de inflación, punta a punta, el gobierno al barrio. Me dijo dos años, ahí Plaini me dijo, dos años de pandemia. Le dije, ok, listo, saquemos esos dos años. ¿Y los últimos dos? La guerra de Ucrania. Bueno, Sarasa, la guerra de Ucrania y después la no sé qué. Se bancaban perder, mirá, que los salarios perdieran, pero que le dieran la ilusión de que, como les estaban dando paritarias, más o menos que se acercaban. ¿Cómo lo dijo hoy, Tenerlo de Moyano? Dale, ponelo. Bueno, el anterior fue, no fue un paro, fue un cese de actividades para acompañar a la mutación. Y el día jueves está pronosticado que no haya ningún trabajador prestando servicio en ninguna actividad. El día 24 de enero fue un cese de actividad. Fue un paro que no hubiera transporte o no hubiera gente trabajando. Era más para acompañar a la movilización. Esta es. El otro fue un parito, fue un ensayo. El otro era para avisar. Sí. ¿No, Eduardo? Ahora vamos en serio. Ahora vamos en serio. Pero, si quieren, las dos imágenes hoy de la Argentina son, ponemos así. Por un lado, en el Milken Institute, el presidente de la nación, tratando de decirle a los empresarios que la Argentina puede ser la nueva Roma del siglo XXI. Y por el otro lado, los conocidos de siempre. Este paro de transporte, ¿no? Rosario. En plena asamblea. Claro, esta es la asamblea. Sí, a mi mujer le tocó viniendo de Córdoba. Claro, era la asamblea. Esto, asamblea que paró toda la circunvalación. Esto es la entrada a Rosario, que liquidás no solo Rosario, sino todos los puertos. Puerto Jalza, Martín, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, los bloqueás a todos. Y la autopista Córdoba. Eso, eso, eso. Mi mujer venía manejando de Córdoba. Claro, obviamente. Esa asamblea de camioneros. Terrible, terrible. Bueno, acá tenés las dos argentinas, ¿no? Y en el medio, el apriete de la ley base. Escuché con... Ya llora. Ya está, el pacto de mayo. Se hace, se hace. Se hace, ¿no? Se hace con medalla y todo, ¿no? Con medalla a los gobernadores. A los que firmen. La orden de mérito. La orden de mérito. Ese es un decreto especial para que... Porque esa es una condecoración para embajadores, creo, para personalidades del exterior. Porque está la orden de mayo. No, la orden de mérito. ¿Esa es la orden de mérito? Me parece que sí. Ok, ok, para los que firmen. Pero me parece que más allá del resultado de si vuelve a diputado la ley base, si le hacen modificaciones... Sí, yo creo que está cocinado el tema. Ahora lo tenés al vocero, así que se lo vas a poder preguntar. Me cuentan que esa cita de mi ley que dijo sobre Ratzinger, efectivamente lo dijo Benedito XVI cuando visitó Alemania, su país natal, en el año 2011. Ya lo había dicho en su oportunidad, cuando no era papa, en un discurso en la biblioteca del Senado de Italia el 13 de mayo del 2004. O sea, la cita es verdadera. Hay algo que está circulando en Europa, en Occidente, ¿no? Viste que en Europa, bueno, recién Christian Martin, bueno, lo tenés siempre todas las mañanas vos, Luis. Y esto de la cultura occidental puesta en jaque por una serie de razones, fundamentalmente tenés a los inmigrantes. Hoy me impactaba ver por las redes imágenes de Londres con mujeres que parecía una imagen de cualquier país musulmán, parecía la India, podría parecer, o cualquier otro país. Digamos, de vuelta apareció la reivindicación de Oriana Falacci. Claro, es un libro de obligatoria lectura. La rabia y el orgullo y la razón. No, olvídate conmigo. No, 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 bueno, ya me voy a acordar. La rabia y el orgullo lo leí, seguro. El poder de la razón o la fuerza de la razón fue el otro. Y después un autorreportaje. Tres libros que fueron una trilogía póstuma de Oriana Falacci que le decía a Occidente, de alguna manera, esto. Ustedes no están viendo que no se defienden. Vienen por nosotros, dice ella. En la rabia y el orgullo dice, vienen por todos nosotros. Exacto. No se dan cuenta. Que es un planteo que hoy ves del conflicto de Medio Oriente y las posiciones de las organizaciones terroristas. Es decir, se anticipó 30 años esta mujer. Sí, y que era políticamente muy incorrecto porque fue después de los atentados a las Torres Gemelas y lo que allí estaba advirtiendo era justamente que la apertura cultural, multicultural de Occidente, que estaba muy bien y que todos celebrábamos tener las grandes, de pronto podía esconder el huevo de la serpiente. Lo que hace Millet en la interpretación es decirlo desde el punto de vista económico. Ustedes han dejado avanzar a los colectivismos, ya no el comunismo. El comunismo como tal no existe. Ni Putin es comunista, ni la China comunista es quizá lo que es, sino más bien un capitalismo de otra característica. Bueno, tengo un dato de último momento. Dale. ¿Un urgente? ¿Ponemos un urgente? No sé si da para urgente, pero qué sé yo, si tenés ganas... Pone un urgente. Bueno, habría renunciado el jefe de gabinete del ministro Petri, el ministro de Díaz. Se llama Carlos Becker. Carlos Becker. Habría fuertes diferencias con Petri y una feroz interna con el general Pascualino. Opa. O sea, placas tectónicas que se mueven a todos los ministerios. Y lo que me cuentan también, yendo a otro ministerio, al Ministerio de Salud, allí habría un reacomodamiento. Me parece que van a sacar al administrativo del Ministerio de Salud. Al administrativo del Ministerio de Salud. Bueno, que vaya tomando nota Manuel Adorni. Va moviendo. Va moviendo. Va moviendo. Vamos moviendo la gestión. Va moviendo. Se va, había un directivo, le mandaba un saludo a Jorge Porta, que dice que de tanto en tanto hay que revolver el guiso para que no se pegue. ¿Viste? Es buena esa frase. Es buena, eso siempre me queda. Hay que revolver el guiso para que no se pegue. Bueno, poneme a... Esto sí que me... Esto me pareció una patoteada. Mirá que hoy Moyano parecía Lassi al lado de este señor. ¿Y de Aerolíneas? Llanos. No, no. Impresentable. Bueno, bueno. Mirá, mirá. Este es el Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico. Vamos a explicarles a los pasajeros cada vez que viaje un senador de estos que están traicionando los mandatos populares. Es gravísimo. ¿Qué significa esto, Eduardo? Que por altavoz... Sí, exactamente, señores pasajeros. Señores pasajeros, está el senador. No va a decir. Aquí, así que pueden... Y votó a favor de la ley de bases. Y a favor de ganancias, a favor de la... Así que, si quieren decirle algo, señores pasajeros, con todo gusto, tienen el avión. Antes el senador Novaresio quiere ratificar el anticipo de Eduardo Feynman. Se fue el jefe de gabinete, es confirmado. Fuera muy buena tu información, Eduardo. Perdón, me tuerzo porque no te veo. Más o menos, más o menos, la verdad que no. Más o menos. Era el hombre de Patricia Bullrich ahí en el ministerio. ¿Ah, sí? Ah, ah, ok. El hombre de Patricia Bullrich en defensa. No, volviendo... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién tenés? Al, al... Ah, bueno, ponelo, ponelo. Hace una semana venían con este apriete. No, cuidado, porque están diciendo, vamos a hacer... A mí me parece gravísimo, a mí me parece gravísimo. Es cualquiera. Que el comandante de cada vuelo... Está prohibido por el código aeronáutico hacer todo anuncio que no sea referido a la seguridad del vuelo. Lo recuerdo cuando la primera protesta de Aerolíneas Argentinas viró, había mandado seleccionado. Y le hicieron una advertencia administrativa, pues está... O sea, tiene protocolos internacionales para que se... Leían un comunicado. Eso, eso. No escrachaban a nadie, pero leían un comunicado sobre la posición de los sindicalistas. Hay un código aeronáutico internacional. Obvio. Está analizada la comunicación del capitán de la nave. Obvio. Pero, no, pero hay que explicarles todo. A ver, hace una semana, ¿qué decía este sujeto? Tiene algo que ver como lo fue la tarjeta Banelco en su momento con la flexibilización laboral de Flamarique. Algo tuvo que haber habido para que diputados votaran tan efusivamente esta ley que genera... No genera un solo beneficio para los trabajadores que los perjudica y que ellos dicen que es lo mejor que le pudo pasar al país. El país va a entrar en una noche negra, pero los trabajadores van a entrar... Vamos a entrar en una noche negra. Va a haber una precarización total del trabajo. Los empresarios pequeños y grandes van a poder hacer lo que quieren con el trabajo de los argentinos. Y a esos diputados que lo vamos a recordar. Nosotros estamos trabajando ya. Lo veníamos haciendo para... En cada provincia, igual que vamos a hacer también con el señor momento de los senadores. En cada provincia, en cada ciudad, en cada aeropuerto vamos a escrachar a esos diputados para que los pasajeros sepan quiénes son los que votaron la desaparición de la línea. Quiénes son los que votaron la entrega de la energía. Y a quiénes son los que votaron volver a subir el impuesto a las ganancias. Escrache. No votan como yo quiero, los escracho. Ahora, ¿cuánta gente representa este hombre? Hoy lo escuché. Hoy lo veía Antonio. No, no. Hoy lo veía Antonio. Antonio Laje. Hace una cuenta, porque Pablo Moyano no quiso hablar. No quiso que se le preguntara nada. Huyó. 40% de empleo en negro, más o menos. El resto, agregale monotributistas, trabajadores independientes. ¿Cuántos empleados formales hoy están bajo la férula de estas organizaciones gremiales? ¿A cuánto representan de la masa total? Para, en nombre del pueblo, decir que van a escrachar. Mirá, yo creo que después alguien tiró por la culata. Si algún comandante o ellos mismos en un avión... Pero puede generar un problema enorme. ¿Qué te parece? De seguridad. En vuelo. De seguridad. Una pelea. Imagínate que motiva una pelea. Imagínate. Imagínate. Realmente son monos con navajas. Son monos con navajas, en serio. Pero podemos aclarar. Digo, Aerolíneas Argentinas no es una empresa de los gremios ni de los trabajadores. Es una empresa del Estado, por lo cual no pueden utilizar los medios del Estado para hacer este tipo de cuestiones. Y aparte... Lo que pasa es que... Es una revelación. Ellos creen que es de ellos. No, lo que pasa es que los viró de la vida se sienten que son los dueños de la aerolínea, de bandera. Pues no. Pero se lo hicieron... Habría que explicarles. Pero se lo hicieron creer. Pero, claro... No fueron los viró por los viró de la vida. El kirchnerismo... Exactamente. ...les hizo... Los empoderó en ese sentido. Esto es de ustedes, les dijo. Porque un agravante, el señor, no me acuerdo el nombre, dice... Gracias, Edgardo Llano. Dice que se precarizó. La ley de... Si sale la ley de bases, no toca la ley de contrato de trabajo. No toca el 245 del despido. Solo da la opción de un seguro de cese. No quita la indemnización. No modifica la ley jubilatoria. Digo, porque si no... Se instala... Totalmente. Se instala de que... No, se instaló todo lo contrario de lo que vos decís. Pero no existe... Agarren la ley. El proyecto con media sanción. Insisto, va a seguir el despido, como siempre. Va a existir el 245. Los contratos de... Los convenios de trabajo siguen. Es falso lo otro. ¿Sabés por qué? Porque me da la sensación que se quedan sin argumento. Se quedan sin bandera. Y la furia, esta destemplanza que vemos, es directamente proporcional al miedo que tengan de que salga bien. De que si la ley base se aprueba en el Senado, y están los instrumentos políticos, al gobierno le vaya bien. Entonces, hay una desesperación en los sectores más retardatarios, los que quieren que esto se acabe ya. Los que no soportan a mi ley, un día más, un mes más, o dos meses más. Y este señor ya no representa eso, me parece. Necesitan que... Necesitan argumentar, aunque sea con cosas inexistentes. Pero, sacó un comunicado de Aerolíneas, ¿no? Claro, lógicamente. La empresa... A ver qué dijo Aerolíneas. Manifiesta su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, en la que incitó a escrachar a pasajeros de la compañía. Cualquier tipo de manifestación pública que pueda alentar a la violencia contra otra persona por opinar distinto, sean funcionarios públicos o cualquier ciudadano, es inadmisible y escapa a los valores de la democracia. Bueno, Eduardo, te traje una perlita para el cierre. Mirá, ¿te acordás que el viernes hablamos de Puente, el ministro español? Exacto. Papelón. Dice que lo llaman Orang, allá en España, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Orangután. ¿Ah, sí? Mono Orangután. Orangután. Directamente, sí, sí. Hoy me escribió un amigo, amigo, le mando un gran abrazo. Dice que es una... Dice que... Me contaron que es una sorte de barra brava del propio... Como ministro, ¿eh? Ah, sí. Es considerado un barra brava de Sánchez. Puesto en un ministerio. Sí. Un barra brava. ¿Podemos recordar lo que dijo de... Porque, por esto, la verdad que parecía... A ver, no sé, parecía... Uno de los piques... Parecía un beliboni. Exacto. No un ministro. Parecía un ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Mirá, esto pasaba el viernes. Yo a mi ley, desde lo más que tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a mi ley en una tele y yo dije... Según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Y yo dije, es imposible. Parece un orangután el tipo. Es medio lo conocía, no, el comentario sí, ¿no? Pobre orangután que no tiene... No, pero así lo llaman allá, ¿eh? Sí, ya sí. En España lo llaman. Hoy hablé con un eurodiputado, no me puedo acordar cómo lo describió. Ya me acordé. Pero es algo peor, Eduardo. Hoy me mandó, le mando un abrazo al querido Chema Forte, un colega que trabajó en la Radio Nacional de España y fue colega y estuve con él mucho tiempo en Madrid, muchas veces en Madrid. Me dijo, ustedes estuvieron, los he visto en la televisión, aquí en los telediarios españoles. ¿A quién? Le digo. A Feynman y a vos. ¿En serio? Le digo. Sí. Te dijeron lo... Me dijeron exactamente lo mismo. Reprodujeron. Fumos tendencia en España. ¿En serio? Vos y yo. No, le digo, pará, pero literal, te vi. Literal. Por el pase, en el pase comentábamos lo de este señor. No es por ninguna virtud en particular. Me mira, no parece, me dice, ¿por qué razón? No, está muy bien. No, viste, son estas cosas virales. No, a propósito de eso, del señor Puente, quiero decirte lo que pasó hoy. Porque hubo un feriado puente en España, por el primero de mayo. No hago un juego de palabras, parece un juego de palabras. Hubo un feriado puente. Y los madrileños, y los de las afueras, volvieron. Y era un desastre hoy el sistema de trenes de cercanías. Que son como los trenes aquí... O sea, lo putearon al ministro en Arameo. Ah, pero no sabes cómo. Claro. Mirá, mirá, se tenían que bajar, no funcionaban los trenes. Eso parece la Argentina durante el kirchnerismo, ¿no? Bueno, bueno, entonces, ¿qué me decían? Poneme, tenés, después, ¿qué tenés ahí? Tenés el tuit, poneme el tuit de Puente. Claro, exacto. A ver, porque, ¿qué le decían? Dice, ah, Oscar Puente, pero la derecha patria no desaprovechó la ocasión para hacer una vez más el ridículo durante cuatro días con sus altavoces mediáticos jaleando la existencia de una crisis diplomática sin precedentes. Tienen el criterio político de un zapato. Gastan patriotismo de garrafón. ¿Sabés qué le decían a este Puente? Oiga, deje de ocuparse del presidente argentino y ocúpese de los trenes, de lo que tiene que ocuparse acá en Madrid, en España. No haga el ridículo, le decían. Oiga, no haga el ridículo, Puente. Ocúpese de que los españoles podamos volver a casa. Hoy me contaba Viejito Rubido, ¿no?, que tiene un portal muy leído allá que se llama El Debate. Sí. Fue el director del diario ABC en su momento y me decía que la imagen positiva de Javier Milley en España es del 80%. El 80%. Bueno, en la comunidad, me imagino, sobre todo en la comunidad... Obviamente, en la comunidad argentina ni hablar. No, no, digo en la Comunidad de Madrid. Ah, obviamente. Digo por Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Porque lo tienen como... Es más, ¿sabés qué están diciendo? Que esto se lo hacen a propósito. Viste, el debate público en España. Que este puente, socialista, le hace esto a los trenes de cercanías de Madrid para castigar a los madrileños que no votaron por ellos. Me hace acordar a Cristina tanto. Y la ciudad de Buenos Aires. La de los jardines. Claro, claro. Que caían jardines regados. Claro, claro. ¿Te acordás? Y la derecha. La derecha. Viste como dicen. La derecha. Bueno, ¿sabés qué dijo este señor Puente, el ministro de transporte, que se le agarró contra Milley? Dice que deberían acostumbrarnos a que se queme de vez en cuando porque los trenes son viejos. Y después, poneme el diario El Mundo. Lo que te mandé. Caos en las cercanías de Madrid. El título. Porque el diario El Mundo se ocupa de Puente. Le salió muy caro a Puente. Digamos, ser viral por pegarle al presidente argentino. Porque le contaron las costillas propias. Mirá. Caos en las cercanías de Madrid. Los llaman los trenes de cercanías de Madrid tras el puente. Tras el feriado Puente. Una hora encerrados dentro de un tren sin aire y con las puertas cerradas. Mirá. Nueva jornada de incidentes y enfados. El ministro Puente está más centrado en lo que va a desayunar hoy Milley. Fíjate ese título del diario El Mundo. Bueno. Así que, querido Eduardo, querido Luis. Tengo una nueva renuncia. Pará. Pará. Te cierro el... Bueno, es que pase el de hoy. Quiero dejar inaugurado con el señor ministro Puente, el Lorangután, la nueva frase que se hace viral en España. Dale. Ah, pues, Milley. ¿Te acuerdas del A, pero Macri? Sí. Bueno, ahora, todos los ministros del socialismo español le van a echar la culpa a la derecha. A la derecha, a la derecha. ¿Tiramos o no tiramos? Me están escribiendo solo para que sepas. Ah, solo para que sepas. Efectivamente, me confirman que Luis Petri le pidió la renuncia a Becker y tengo entendido que a quien rajan, lo echan, digamos. Lo pasan a retiro en las próximas horas, en medio de algunas irregularidades. Ese es Becker. Pero en medio de... Voy a hablar de otro personaje. En medio de algunas irregularidades durante las últimas campañas antárticas, me parece que lo vuelan al comandante antártico, el general Calandil. Sostenido también por el señor Becker. O sea que se empiezan a... No es solamente el ministerio de Petrobelo. Luis Petri, para ser más exactos, Luis Petri acaba de echar al señor Becker, a su jefe de gabinete. Bueno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Información relevante. ¿Cómo? ¿Con quién vamos a hablar ahora? ¿Está Adorni tomando nota de todo? Adorni dice, che, me están atando más laburo, ¿qué tengo que hacer? No, ya nos metemos de lleno. El discurso de Milley en Estados Unidos. ¿Está la inflación en un dígito? Tengo ganas de hablar con un, no sé si podrá el vocero, con un Adorni economista. ¿No? Que me acuerdo que nos acompañaba acá en la mesa de hora 17. Hoy es secretario de Estado. Pero, a ver qué dice el Adorni economista. Edu, querido. Chao, querido mío. Abrazos muy, pero muy grandes. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. Mirá. ¿Sabías que podés hacer la ciudadanía italiana desde Argentina sin viajar a Italia? De Martín y Asociados, una consultora que además brinda acompañamiento. Cuenta con años de experiencia. Con sede en Italia y Argentina. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. Necesitas efectivo. Te ha gustado.